Paulino Rivero, el presidente de Canarias, ha estado hoy en los desayunos capital organizados por Gestiona Forum y ha dicho que va a combatir con todas sus fuerzas para que no se hagan las prospecciones petrolíferas por parte de Repsol que están previstas y que cuentan con la aprobación del gobierno. Ha dicho que es verdad que se va a crear empleo, pero ¿quién piensa en los que ya trabajan en Canarias y que viven del turismo? Ha afirmado Rivero que se va a abaratar la energía, pero a costa de hipotecar el bienestar de los canarios. En Canarias se desalan diariamente 660.000 metros cúbicos de agua. 660.000 metros cúbicos de agua. Hay vida en Lanzarote y Fuerteventura porque desalamos el agua, si no, no hubiera vida. El 100% del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura, el 100% es agua del mar. Las autorizaciones a Repsol no están a 500 kilómetros, ni a 100 ni a 150. Están a 9 kilómetros 600 metros de la costa de Antigua, en la isla de Fuerteventura. Se ha referido también Rivero a la financiación autonómica y ha dicho que le parece fenomenal que José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, haya hecho públicas las balanzas fiscales y ha afirmado que el reparto de la riqueza entre autonomías debe hacerse per cápita porque, dice, se están creando ligas de primera y de segunda. Hay elementos variables que hacen que los servicios cuesten más prestarlos y, por lo tanto, que pueden ser elementos correctores. Pero la base es fundamental. No puede ser otro que el reparto per cápita de los recursos para que todos estemos en las mismas condiciones, condiciones, tengamos los mismos niveles de prestación de los servicios esenciales. También ha expuesto Rivero las claves sobre las que se basará la reactivación de la economía canaria y son tres, el turismo, el clima y la activación de la construcción a través de la rehabilitación de lo que ya existe.